Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas Enloquecido estoy sufriendo Es el veneno que crema dentro Me desespera tu libertad Que es para mí la peor crueldad Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas Y si me cruzo con vos En la locura de algún sueño Me da la fuerza para seguir tan triste Cuando estoy despierto Nunca imaginé Vivir así la noche larga cae Sobre mí amanece helado Mi corazón No puedo mentirle más Nunca más vendrá Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Nunca imaginé Nunca imaginé Vivir así la noche larga cae Sobre mí amanece helado Mi corazón No puedo mentirle más No puedo mentirle más Nunca más vendrá Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas No puedo mentirle más No puedo mentirle más Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Gracias a ti Gracias a ti